Desde sus comienzos, las obras del norte se veían afectadas por una amenaza invisible, dañando su buen estado y pisando el trabajo duro que se invirtió al construirlos. Antes, nadie sabía cómo resolver este problema. Esta es la historia de cómo lo descubrimos. Empezamos con pasos pequeños, como cualquiera, creando una solución para quienes quieran crear grandes obras que vean el paso de los años. Nuestro cemento evolucionó con el tiempo y se volvió cada vez más efectivo y especializado. Con el tiempo, se convirtió en un héroe confiable de la construcción. Pero todo héroe tiene un archienemigo. En nuestro caso, fue el temible Salitrón. Los poderes dañidos del Salitre probaban ser un buen contrincante. Pero nuestro equipo de especialistas rápidamente creó su enemigo perfecto. El Antisalitre MS Super Azul. Durante sus primeros años, Super Azul fue la solución perfecta para la amenaza del Salitre. Y este, no tardó en regresar, esta vez, con nuevos amigos. Calorus, con el poder de altas temperaturas. Y Agregadón, con sus temibles agregados reactivos. Esta nueva amenaza triple, fue demasiado para Super Azul. Pero no para Cementos Pacasmayo, que invirtió numerosas horas de estudio y experimentación para encontrar las debilidades de estas nuevas amenazas. Hoy, gracias a ese trabajo, conocemos la solución. Super Azul, con FortiMax 3. Una nueva fórmula diseñada para una nueva era. Puedo hacer un brindis por mi hijo y mi nuera, que tanto trabajaron para construir esta casa. Y por los nietos de mi nieto, para que un día hagan un brindis como este, en este mismo comedor. Para que tu casa dure más que tus sueños, Pacasmayo presenta un cemento recién salido del laboratorio. Pacasmayo Azul, con FortiMax 3. FortiMax 3, es la fórmula que combate a los tres enemigos del concreto, que ocasiona la aparición del Salitre y de las grietas. Pacasmayo Azul, con FortiMax 3. Con lo mejor de tu tierra.